Expectativas del disco. Tengo mucho hype. La verdad que no era consciente de que tenía hype hasta que vi el anuncio de Tote. Una vez vi el anuncio de Tote dije, hostia, es que Tote es fácilmente mi rapero favorito. Yo creo. Igual es una locura, pero para mí, opinión personal basada en criterio completamente subjetivo, para mí, el mejor rapero en español de todos los tiempos. En mi opinión. En mi opinión. Ahora, no, Casey es mejor, Canserver es mejor. Bueno, puede ser que en el pick, igual, os lo conto. Ahora bien, Tote es un tío que lleva reinventándose 30 años. Para mí eso tiene muchísimo mérito. Y... Para mí eso tiene muchísimo mérito. Porque Casey es cierto que en los últimos 5 o 6 años, uff, está complicado, eh. Y Canserver se le complicó todavía más los últimos 5 o 6 años. En verdad, si a Casey se lo complicaba en los últimos 5 años, a Canserver aún más, ¿verdad? Pero bueno, por otras cosas. Por otras cosas. No, Canserver fue por otras cosas. Pero bueno. Tote, para mí, es uno de los rappers de referencia a nivel hispano para todo el mundo. Te gusta más, te gusta menos. Es un tío que lleva 30 años rapeando y acoplándose a las tendencias y evolucionando ese estilo. Y haciendo, dentro de lo que es el estilo de Tote, lo que se va evolucionando en el rap. No es un tío que se quedase en el rap del 2006. Es un tío que en los 90 y largos te rapeaba como en los 90. En los 2000 como en el 2000 y en el 2024 como en el 2024. Pero sin perder la esencia suya. Que es muy importante también. Con lo cual, vamos a escucharnos el disco. Son, por lo que yo estoy viendo, 17 canciones. Hay colabos grandes. Hay colabos grandes. Como pueden ser... Hay una con Easy S. Que Easy S es un tío que mola mucho. Hay una con Joque, que escuchar a Joque siempre está bien. Hay una con Jera, el mexicano, y Dola. Otra con Il Pequeño. Y otra con Ergo Pro. Es decir, no hay una con Il Pequeño y Ergo Pro, que son como los que van siempre en pack. Hay una que es con Il Pequeño y otra que es con Ergo Pro y María Reina, que no sé qué es. Una que se llama Dan Convejo. Otra con Reality, que es el chaval este que yo lo empecé a conocer por las batallas de canciones de Barna y le da guay. Otra colabo con Midas Alonso. Que yo lo empecé a conocer por el... ¿Dónde está Sturridge? Es como lo conoció prácticamente todo el mundo. Bueno, a ver, yo creo que con Midas Alonso se pasó un poco del meme al tomárselo demasiado en serio. Para mí no me parece ni tan mal rapero como lo pintaban al principio, ni que sea el rapero del futuro como lo pintan ahora. Para que aprenda a pillar una base, es bastante difícil. Y la última canción es con Nico Miseria. Nico Miseria es un tío que rapea de puta madre y hace muy bien cosas, pero yo es un tío al que no tengo escuchado prácticamente nada. No os voy a mentir. Tengo referencias suyas de que es un tío que sabe hacer lo de rapear y tal. Ahora bien, tampoco me digáis mucho más. No lo tengo demasiado ubicado. ¿No te vienes a escuchar de Nico Miseria? Probablemente sí, no te voy a mentir. Probablemente sí. Pero bueno, antes de empezar el disco, estaba ahora mirando Twitter y vi que se estaba hateando a Tirpa. Se estaba hateando a Tirpa porque tiene trabajo nuevo, el heladero. Es repartidor de helados, de los que te ponen los helados. Entonces está la gente diciendo, no, vaya a downgrade. Vaya a downgrade de repartidor de rapero famoso en la FMS a ser heladero. Gente como hateando esto. Y yo solo tengo una reflexión. Y es, más honrado es repartir helados que insultarte con otros notas en un escenario con treinta y pico años que tienen algunos. De esto, primera reflexión. Segunda reflexión, muchísimo mejor repartir helados que venderle porros y crearle adicciones a los chavales de tu barrio. Y de eso los raperos hablan mucho. De eso los raperos no hatean tanto. Esas son mis dos reflexiones. Dicho esto, vamos a racionar lo de Tote. Luz de Suárez se llama. Luz de Suárez. Vamos allá. La vida es padre, cabrón. Solo madrugado en mi vida pa' pillar una o pa' montarme un avión. No estoy pegado en tu definición. Tengo la piscina pegada a la puerta del salón. Caipirinha pa' esta procesión. El centro diez minutos andando de este chapuzón. La Sevilla elegante. Si te vienes pa'l barrio pon tu cartera del bolsillo de atrás al de adelante. Nos daba miedo pilla aviones pero eso era antes. Ahora dormío ante la locución del comandante. La plata que ahorré fue pa' no terminar. Con cincuenta quemado haciendo anuncios para Yastel. Por fin te llegó. Tú pudiste brillar y te pudiste pillar. Un release supreme lo celebro, my friend. ¿Cómo está el tuerto en la tierra del ciego que llevo? No es Egotrip, bro. Te juro, mi ego está quieto. ¿Cómo no voy a estar fresco, mi hermano? Si en mi ciudad se vive sin camiseta unos diez meses al año. Esto lo has de J-Moods. Iba a preguntar si el disco lo producía J-Moods o Nexa. Que en esta vez no se le va a rezar, pero está por lo menos tenis. J-Moods, 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 J-Moods. Sacar talento de aquí abajo nos costaba el doble. ¿Te acuerdas, Nacho, Timberfakes, no del corte? No nos hacía falta cañe pa' llevar una línea homeless. Cuando el fracaso está en el borde. Llega hasta aquí pa' nosotros así o como entrar en Forbes. Pronto una calle del barrio lleva mi nombre. Como a la polla de Jimmy nos harán moldes. Y sé que pronto no habrá nada al horizonte. Y viviré la vida padre. Hasta entonces. J-Moods, J-Moods, J-Moods. Pues a tope, ¿no? ¿Quién coño es Jimmy? Jimmy Neutron, no creo, ¿no? A Jimmy Neutron no creo que le hicieran moldes con la polla. Es una barbaridad lo que rapea Tote aquí, ¿eh? Solo un cuadro con mi vida papilla. Pero eso, lo que estaba comentando antes de lo de la polla de Jimmy. Tote, en la descripción de la publicación donde anunció el disco en Instagram, dijo que iba a ser un disco de despedirse, pero más en rollito vacilón, rollito desenfadado. Que es lo que nos tiene acostumbrado Tote desde siempre. Intercalado un poco con temas igual más emotivos, como el que le dedica a su padre o bla, bla, bla. Pero bueno, en general, Tote siempre es un tío que vaciló muy bien. ¿Quién algún avión para montarme en un avión? Jimmy Hendrix, acabo de buscar en Google y se expuso en un museo. Se expuso en un museo a la polla de Jimmy Hendrix. ¿Esto se puede enseñar en Twitch? Supongo que sí, ¿no? Jimmy Hendrix... Penis. Vale, esto se puede enseñar en Twitch. Vale, esta es la... Ay, qué susto me llevé con esta foto. Pensé que era una polla de verdad. Esta es la polla de Jimmy Hendrix, chicos. Buena polla, supongo, ¿no? ¿Qué opináis, chicos? Buena polla, Jimmy Hendrix, ¿no? Para lo que streamea su mano tampoco toque. Eso sí que es verdad. Tampoco me jode la vida, ¿no? No, 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 sigue cierto que llega a banearme y bueno. No, no es el mayor drama de la historia. Buena polla, Jimmy Hendrix, ¿no? Drugs, se llama. ¿Quién es? ¿El disco entero tiene visualizers? Son todo... En plan, no son videoclip, pero son visualizers todo, por lo que ve. Sí. Hostia, me gusta, me gusta. Me gusta. El primero del barrio que se salió La sevilla en que crecí no la enseña a tu profesor Que va, ey Caía el sol Jeringuilla en los husillos del parque al buscar balón Se queda el que vale Cuando cerramos cuentas Se queda el que sabe Los picos mis ochentas no eran de rubiales Se vuelve hasta cabrón El chico con modales Pa' mí que tú y yo no hablamos del mismo 9-6 Pa' mí que tú y yo no hablamos del mismo Sugar Ray Pa' mí que tú y tú y Johnny no sabéis que se delay Ni llevamos al mismo sabón ni grabado en el jersey Detrás de cada hit, brother, hay un fucking fake La casa de los mejores beats siempre será mi mate Trincho Kobe y pienso en Kobe cuando flotaba en LA Y pongo a Hendrix si no estoy hablando aquí del Porto El Haze Que le follen al club Desde que mataron a Lorca A los más duros del sur Que le follen a Splice Hasta la isla del internet se niega a darte lines Tú eres un idealista, mi broda Te estoy en idealista Viendo listas de Ati con Lisboa En mi sofá hay un bombón La textón de Yaluca y el café de Gabón Generación de cristal quiere que pida perdón En el cristal de mi generación se cocinaba No te engaño, a mí esta mierda me rozó Porque fui el primero del barrio que se salió El primero del barrio que se salió La Sevilla en que crecí no la enseña a tu profesor Que va Caía el sol, jeringuilla en los husillos del parque al buscar balón Se queda el que vale Cuando cerramos cuentas se queda el que Los picos en mis ochentas no eran de rubiales Se vuelve hasta cabrón el chico Si sube el índice de drogadictos en el hood Sube el porcentaje de mi número en Youtube No quiere españolitos formalitos de Vox Y yo soy un cuarentón sin cami como Jacks y Brock Ciego y loco pienso en la cama Tote de hoy Está jodiendo al tote de mañana El mayor no sabe nada El chico cree que sabe Los picos en mis ochentas no eran de rubiales Mis versos fidedignos No significa que sea tan bien Seguro en los dos Como el King Baby, nadie vacilao Y eso que ya no puedo hablar de niño Porque el chico es así Preparo un dardillo Disparo Mi chico es tan bien El solo rapper que no ha hecho el hilo Y no la Como el yogures de aziendado La chica es tan mal ¡Qué bonito! cuenta se queda el que sabe los picos mis ochentas se vuelve a estar cabrón el chico va fuerte mi colega vale voy a poner a grabar esto que me había olvidado para youtube y si me mutea en el directo las dos primas canciones se lo perdieron los de youtube y que hubiesen estado aquí está en directo martín qué pasa qué tal hostia con heart etcétera hasta no lo había leído antes sacó disco hace poco hard hay algunas que están guay otras no me gustan mucho no sé yo bajarle perdí un poco la pista hace tiempo cuando desde que se mudó para barcelona le perdí le perdí la pista un poco pero pero bueno ya estoy en arzúa haciendo el camino 90 a echar una birra con el coche corre a ver me queda un poco lejos martín no te va a mentir no es lo que más cerca me queda del mundo se viene se viene a la que se lleva el disco sí cuidado oye todo hermano mira cómo funciona la industria en verdad y y entrar aquí es comer a las cuatro dormir con receta traicionar a tu hermano salir de la fiesta con amigos de una mano y enemigos de otro minutos en rija y media hora en no para empezar cuidando el poncho y terminar de diseñador cateto a favor dejar que tus amigos se escapen por el larguero y corta con tu pareja si ha estado con un rapero dirás que no leíste a esos huevos que te cabrean y te sabrás hasta fotos de cuentas que te trolean cambiará de armario cada hora según moda y dirás que tu barrio obrero cuando no están y en obras veré tus likes en la cuenta de west side y al compito del hood que escupe guay lo ignoráis de verás por castigo dirás que está follando con la batalla que ha rapeado contigo será rico y tu equipo estará tieso y el productor comerá lo que se caiga de tu cuenco dará entrevistas con medios paletos que piensan que pensaría que veo de que veo y mierdas de esas que te darán vergüenza luego aquí nadie sueña barato tú no vas el primero sí coño tú quieres el primero si haciendo te echa un ojo ya no querrán ni ganar dinero eso es para si tú están chupando la mitad no es eso la mitad cuando te cuesta algo piensas que lo has logrado seré reconocido pero no aprendes nada hasta que pierdes el partido y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora todo cambió sobre ellos eres tú o soy yo y ahora todo 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 cambió es un mentiroso en plan esto no son visualizers son videoclips todos no quiero decir que son videoclips no es mentira esto no me engañas tú el trozo de todo es la hostia igual mi trozo favorito hasta ahora y la bala con la voz 50 mola daba 50-50 ayer acá just remember just remember just remember entrar aquí es comer poco y drogarse mucho sacarse fotos con raperos a los que no escucho rajar de los demás porque también lo hacen contigo aunque en camerinos parecemos todos amigos el representante te promete que vas a ser rico vigila tu porcentaje más que el del perico con el ego por las nubes para igualar al resto obras sociales en redes sociales lindo gesto entrar aquí es dar de lado a tu familia poniendo de excusa que luchas por tu familia que estás al lado de la gente a la que quieres que no estarían a tu lado si no fueses tú quien eres estoy rapeando sobre hundir a toda la industria con un contrato firmado que no me trae más que angustias porcentaje para mi manager y para el estado vendiste pocas entradas pues di que está aplazado menores en primera fila en todos los conciertos que sin el móvil en la mano no estarían contentos si no lo publicas es como no estar presente y si la caga la sala la diana estará en tu frente con 20 canciones en tu álbum y 15 son paja para entregar a la distri y recuperar pasta enhorabuena bro por la portada de spotty necesito captura y que menciones a sony niñas gritando tanto que me desconcentran no paran de chillar pero no clavan ni una letra móviles a modo de letrero mucha suerte hermano el tracklist del concierto lleva dos meses cerrado y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora todo cambió son ellos el tuvo suyo y ahora todo 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 que no cambió son ellos el just remember como era cuando no era por prendas cuando contaba si daba noventas cuando hilaba las colabas 50 molaba 50, 50 hasta ahora este es mi tema favorito del disco de los que llevamos osea mira que el primero me gustó muchísimo también lo que rapea Tote pero hasta ahora este por ahora mi favorito está durísimo hard también eh mira que me gustó me encantó el trozo de Tote más que el de hard incluso pero el de hard es una burrada también son lo hacen genial los dos son dos pedazos de trozos es la polla esto muy 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 vale ahora el de ECS ECS ya tiene colaborado con Tote 40 veces no nos va a pillar yo creo que Tote más o menos como que su legado lo ve en ECS esta es mi teoría mi teoría es esta porque tienen un EP juntos tienen como otros tres temas aparte del EP el EP en su momento lo habíamos reaccionado aquí no sé si está el vídeo subiendo en YouTube o no pero está lo habíamos reaccionado en su momento a mi me gustó mucho y yo creo que Tote ve como en ECS el relevo que el relevo que se merece ECS es un tío que rapea muy guay yo lo escucho mucho para para ir al gimnasio a ECS tíos lo de los anuncios lo tengo al mínimo que me deja Twitch lo que pasa es que ahora cada vez Twitch por lo que sea Twitch por lo que sea va justo de pasta y cada vez como que obliga a un mínimo más grande de anuncios yo al principio lo tenía en medio minuto la hora que es lo mínimo que te dejaba que te dejaba hasta antes pero ahora estuve mirando y subieron ese mínimo y no puedo hacer nada porque te obligan básicamente te obligan no sé si no sé si se puede quitar de alguna forma yo estuve mirando y no lo encontré ya veis quiero decir hago 5 directos al año no cobro de Twitch bueno de hecho cobré este mes de Twitch pero ahora ya no voy a cobrar más de Twitch en meses pero 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 eso es lo mínimo que me deja Twitch yo lo tengo al mínimo porque es eso porque no ya veis hago 5 directos al año prefiero que veáis el directos y los anuncios a ganar un euro y medio cuando escuches a Il Pequeño vas a ver al sucesor de verdad el cacho que se suelta es burrado yo es que a mí Il Pequeño me gusta mucho tanto Peque me gusta más que Ergo yo creo pero pero igual los veo más New Natos y War ¿sabes? más que New Tote porque están como más pegados al mainstream en plan me recuerda mucho más a los inicios de Natos y War que a los inicios de Tote pero sí, sí en plan entiendo lo que dices también ¡Suscríbete! 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 ¡Nací para la gloria y voy para la gloria el que quiera que lo revise tengo par de fieles que vienen conmigo desde que estábamos en saldo negativo firmando papeles subiendo niveles sin tener que tocar un kilo un kilo el de los tuyos te habla de los malos de frente bueno que rapeais y eso se mueve la corriente mira si tienes dudas tú mírame yo voy pa'lante tú tírales si quieres que rap tírame tírame mírame mírame Mírame, si tienes dudas tú mírame Yo voy pa'lante tú tírale Si quieres guerrame, tírame Con los dedos una mano con dos colegas El que se quedó fuera es que era gentuza Por si fuera poco me salió una rana Y me corté todo el meñique como un yakuza El compi de ley que te da balance Si se pone feo no inventas cusas El mismo calle celebró mis bangers Me lee las cartillas y dos chapuzas Todos los que están cuando se construye Con esos que están cuando se derrumba Y con todo aquel que me lleven tatus Con ellos también yo me iré a la tumba Me invitan los Grammys, me quedo en mi esquina Me llama mi hermano y acudo enseguida Familia primero y si viene ruina Alice y yo junto, Valeria y Shardina Estoy con los mismos de toda la vida Tú no eres el mismo de hace una gira Los míos te ven y te dan propina Se compran chalets y no escriben rimas No doy ni entrevista y sabes lo que opina No salto ni al campo y me subes la prima No quiero tus obras, compro tu oficina El Booker de Sounders, el Nobel de Dylan Si no enseñas tus fallos los vemos el triple Cuando vacilas Si llego no cuentan ya el fajo Los pongo a contar calorías No voy a tu disco, ni alice, ni impartio Visitas con guía Atiende cabrón, pega 20 años Y jamás me dejando a Lucía Mira a ver ¿Cuál de los tuyos te habla de los malos de frente? Los que se suben cuando se mueve la corriente Mira a ver Si tienes dudas tú mírame Yo voy pa'lante tú tírale Si quieres guerra pues tírame Tírame Mira a ver Muy guapa esta canción Distinta al resto del disco En el resto del disco solo había rapeo Hasta ahora En este ya hay un estribillo Bueno, cantado podríamos decir Me gustó, me gustó mucho El trozo de DC es muy bueno De hecho, para mí De primera escucha Me gustó incluso más El trozo de DC que el de Top En este tema Muy guapo, muy guapo Es que estos tíos dan un asco Que flipas, tío En plan ¿Qué haces? ¿Qué haces? Escuchas esto Y bueno Otra cosa, supongo Qué barbaridad DEMSEN 41008 La Macarena Mira a flores El ruido de siempre 45 años En el mismo suelo El king, cabrón Tú, tate ¿Cuántas chaquetas tienes? ¿Cuántas chaquetitas de estas tienes Con cremallera? Rollito ¿Cuántas tienes? Una distinta en cada canción Pero ¿esto qué es? Drama adolescente Choni, si no hay oyentes Tres en un patín Xiaomi Mis influencers Homie, esos son mi gente Chavales con las bambas Kelme Dedando en mano Y ves las caras de Belmez Horteras en el mundo Hay siempre Por eso en aeropuertos Solo está vacío El tester de Terradermes Tengo un festivente A verme Aunque mi show Tiene menos estrategia Que Justin Gage Estás tirándome la caña Hope Hasta la altura de mi cama Hay que ser Lara Croft Empujo como un perro de fuego No tengo tiempo Pa' polvo Que duran menos Que el cardio McGregor Enamorado del barrio Honey Te juro Mi hermano Hace pecho Con 2500 En su riñonera Armani Aquí tus sábados Son un martes del rey Haciendo sparring Con el ébano En tu fruto backstage No, chico No estás ready Te han hecho el irromatio Rocco Cifrey Tú tienes que importarlo Y el guiño vive Rapeas como un médico Cuando escribe Prendelo Denzel 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 Lo siento Que me ha descubierto aquí Pa' los que llevan conmigo Desde que petó el prestige Tos pa' carnales del hood En el banco del gym Con el moreno albañil Estamos así desde abril Socio Saca de aquí Tu vibra de tanatorio Y llévate a tu amiguita Cabrón Que huele a blanco Los chicos No estás ready Te han hecho el irromatio Rocco Cifrey Tú tienes que importarlo Y el guiño vive Rapeas como un médico Cuando escribe Prendelo Denzel 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 Yeah Te lo juro Me la suda donde estéis En el 24 Y tres cachos Como Wayne Esto es más duro Que lo wey Y espero que algún día Lo legalicéis Estoy cerrando cuentas Con un yo desconocido Mientras cierro fechas Sin saber si estaré vivo El sinsentido De escuchar tu mierda Como el soldado Que le da el mono El calas Ni copa en la selva Primo Perfumes Italiano Pesio Pachino Gira gastronómica Catas de pino Chuletones de Aquilo Dile a tus homies Que les dejo debatir conmigo Cuando hayan crecido Y sé que han leído 400 libros Tú lo estudiaste Friki Por la guardería Yo estuve allí Cuando Shaheen Sacó su shit It's real Hay días tontos Brother Y tontos Todos los días Los parques que rapeaba Tú no durarías Todas las opciones Que había elegido Los Nets Muy bien Él estaba muy guapo A nadie Los Nets Muy guapo Muy guapo el tema Vuelvanos a ser un visualizer No es cierto No pongas visualizer No lo es Antes fuiste a Estados Unidos A ver un partido Y grabaste el tema No es un visualizer No me mientas Imagínate el chavalín De Brooklyn Escuchando a Tott De rapear En novena fila Del estadio De los Brooklyn Nets En plan Te imagino Un poco raro Muy guay el tema Igualmente Igual hasta ahora El que menos me gustó Este Pero No es tanto mi rollo Pero está guay Se vir Uy Con joque Con joque Con joque Saqué la bolsa De exótico Me pesaba en el bolso Por aquí No paran de volar Tapones de corcho No me sube el pulso Ni me las abrocho El fajo No se mueve Del colchón Pero se está poniendo tocho Sigues viéndote barato Con joyas de 18 Y veme Yo ya era así de caro En el primer KM Entrando a las 8 a.m Vestido del H&M Te criaste esquiando Yo esquivando la nieve Alrededor Si me muevo Se altera su cara Eso es un actor Si te mueves Tú no alteras nada Eso es un factor Todo por amor La hierba de autor El perfume de autor No me acuerdo del despertador Me tocaron los tréboles Han puesto debajo el mercado Por eso sé que es miércoles Los niños beben jarabe Y comen percosets Tatuajes y cruces de oro Como Chevrolet ¿Qué nos queda? A alguno le veo la cara Y ni siquiera me suena Lo máximo que el barrio Puede hacer por tu colega Es colgar dos mambas De un cable Si la muerte se lo lleva Lo del tótem no es normal Tan fresco En un clima cálido Y no saben que me hice Un maier y tachi Me salió balcánico Son dos idiomas Tus letras y las mías Te escucho y pienso No puedes eso Es un fake de la IA No estoy al día De las listas hace mil Que no veo un reel Ahora voy camino del dentista A recoger los grills ¿Cómo me voy a resentir Por tus victorias? Si no tengo redes Y no he dejado de hacer historia A ti te trincaron por vestidior Y lo único que está por ver Es si saldrá peor El cielo solo es VIP para 1 o 2 Y el infierno es pa'l resto Desde que les cortan el cordón Brother Es Manuel sin L Es Martí sin N Respeto más asesinos en series Que a tu Spotify Con 500 M En un Summer Trendy Tus frascos de Hugo Boss Y el mío es Tiziana Terensi Se sabe Todo el mundo lo sabe En mi segunda gira Conchotas trenando Las vías del ave ¿Cuántos idiomas sabes? Yo tengo saber estar En una tele En una plaza En un punto O en una rave No sé ni en qué día estoy Solo sé que mi cadena Es de oro blanco Y mi manopla Es de root boy Niños con los sueños rotos Hacen vídeos Y diseños locos A ver qué foto Me brinda el hood hoy Es de ti la referencia Jajaja 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 Baja todo esto Vados Ya pero que corto Pensé que iba Pensé que iba a haber Algo más Dos minutos Hijo de puta Como te vas a hacer El tema más corto Del disco con Hawkeye Oye 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 Pensé que iba Pensé que iba a haber Un trocito más ¿Eh? Pensé que iba a haber Un trocito más Joder qué guapo Me gusta mucho Aparte dejo que es una burrada Y la de Totes Oter Hostia Que también junto Joder vaya disco Tú Y yo a los que mejor Rapean de toda España Joder Qué burrada Tú Bueno De toda España Hay parte del extranjero Que ahora está Jera 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 rapea muy bien Es un tío que me gusta Igual Raperos mexicanos Es sin duda El que más escucho Desde luego A dólar No lo Sé quién es Lo tengo escuchado Los temas que más se le pegaron Y tal Más allá de eso Es un tío que hace Buenos estribillos No No soy muy fan De dólar Tampoco Creo que es un tío Que hace Que hace estribillos guapos Más allá de eso Tampoco A nivel letrístico Y a nivel Versatilidad Tampoco Me sentí realmente Serme demasiado Pero bueno Contárselo brother Vamos a ver Qué hace aquí No decíle la verdad A esta gente Absolutamente Total La triste realidad Es que cuando había menos Había más Y que escribía mejor Cuando vivía con papá y mamá Ahora hay dos plantas Del kelly Que ni quiero conocer Habitaciones Que ni piso Como fiestas del brush Y a los compis de siempre Los pierdes homies Porque no comes lo mismo Ni en los bares que tú comes Y no sueltes el rollo De que si tú comen todo Se lo come un toto Solo son familia pa' la foto Qué vergüenza doy Con mis piquetes de cabrón Yo vestido de casa blanca Mi amigo del decathlon Los viejos compis del cole Encontrarlos después de todo Sus ojos posados Mis marcas Mis ojos posados Sus long Ellos están rotos Y yo no Pero ellos son los mismos Yo mucho peor Uno me dijo Eres un nuevo rico Y desactó Un escándalo en mi mente Como Gretchen en la Fox Tenerlo todo Solucionado es un cáncer Porque después ¿Qué vas a hacer Con tu espacio por delante? Rezar Por no llegar a los noventa Con vida de muerto Tumbado en un colchón Entre tus euros Ramos San Pedro Elitistas, catetos Viver y Hailey Más quisieran tus marcas Ser la mitad de on-rack Que Grimey Si muchos de ellos supieran Lo que implica apetarlo En vez de estar haciendo música Estarían currando Cuenta la leyenda Que menos es más Fama y avaricia Tu vayas tío Lleva dólar, ¿no? O sea Lleva un tío histórico ¿Qué hace? Una mezclalita Quiero andar de cartón Pa poder recordar Aquellos momentos Tengo que aceptar verdades Para no vivir mentiras Viajas tanto Poco duermes A mamá ya no la miras Todos esperando Ver si la toalla la tiras La caída inevitable Como el hambre de su vida Vea sincero en el espejo Banalizo el panorama Otro hotel El otro show Otra dama En otra cama A veces voy pensando Si saltar por la ventana Y fumando desde el cielo Podré ver si alguien me extraña Mi propia cárcel Más lujo si tu vida se acomoda Tengo cara de Te amo mami Pero no me jodas Mis amigos son los mismos Hasta la muerte Mis brodas de por vida Como los problemas Con las drogas Esto de rapear por vicio Como niños al inicio Es lo que mantiene todo Dentro de su sano juicio No me juzguen Que voy a hacer temblar el edificio Mis pecados anotados Enojas tamaño oficio Sigo odiando la política Soñando con ser bueno Tío Igual es porque soy pobre yo Qué fea es esta sudadera tú Igual cuesta 900 euros tío Pero qué fea es de esta sudadera tío Otro año que estoy lejos Tengo que grabar más demos La fama si es un dulce Pero de puro veneno Yo ya he perdido todo Por eso El perrito es muy bueno Cuesta la leyenda Que menos es mal Famaya avaricia Y una mezcla lita Quiero andar descartó Pa poder recordar Aquellos momentos En los que no había nada Oh 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 Claramente fueron capaces De dejarle otro estribillo Más a dólar Ni una barra rapeada Es un estribillo Una vez más El día que dólar rapea Algo más que un estribillo Va a ser Me corto un cojón tío Es increíble El hijoputa solo hace estribillos Qué barbaridad Haciendo estribillos es buenísimo Pero solo hace estribillos Todo lo que sea Escribir más de cuatro barras Se le complica Joder Bueno Buen tema La parte de Jera me gustó La parte de Tote me gustó Los dólares Lo que comentaba antes Dólar va Dólar en el videoclip No sé si se grababa en México Pero igual La hierba de México Debe ser mejor que la de aquí Porque Lleva una Que cuidado Todo lo Gucci es feo con ganas Estoy de acuerdo No soy Igual es porque soy pobre Pero si Si tuviese mucho dinero Gucci no es una de las marcas Que yo compraría La verdad Vale, vale Prica Con Il Pequeño Il Pequeño tío Bueno Tanto Peque como Ergo A mí una cosa Que me gusta mucho suya Es Que son dos tíos Que junto a Tote también Tienen no sé cuántos temas Con Tote Tienen también Tres Dos, tres Miren Me gusta mucho Que son dos tíos Que mantienen muy bien La La esencia de lo que es El rap Es un tío Creo que a día de hoy Y cada vez más La peña del mainstream Del rap Se desligó muchísimo De De la política Y cada vez que veo A Peque y a Ergo Por redes O en muchos temas Son dos tíos Que siempre mantienen Como esa esencia del rap Que es Revolucionario Y Y bueno Que tiene la ideología Que se intenta Que se intenta Quitar a día de hoy Pero Son dos tíos Que la mantienen Y que Y que Y que lo respeto mucho Son dos tíos Que respeto mucho Tanto Peque como Como Ergo Que el tema de Ergo Viene después Vamos allá Soy el pequeño Estoy con Tote King Me apetecía escupir algo Today Lingüística pesada Va a ser Va a ser triste O sea Preso mental En libertad Primo No solo está preso Que está ante rejas Libertad para los míos Las mías Te sonará la historia Empezaron con un euro Y tres pitis Pa mezclarlo Con el polen de Ricky Era la época Robar pa grafiti Y aquí Todo es la misma vaina El que prueba repite Entro yo Y las pistolas se cargan Me pararon dos secretas Mi voz es un arma Ando en el lado bueno Gracias Susana Buscar traición en mí Es buscar Gucci en humana Tote y yo Trasciendo o aparta Traspaso generacional Esto es Esparta Tú has pagado Por tener perfil verificado No te has criado Viendo el canal plus codificado Balón al aire Y tos echando por patas Porque tú ponías el dedo Y yo partía al bocata No tuvimos mar Tampoco la plata Pero vimos en la jaula Del anuncio Anacata No nos quedamos sentados En el sillón Porque la casa de la playa Primo estaba en chinchón Ser un chichón Es el porqué del chichón Solo rezaba a mi vieja Y suspendí religión En la mirada De los niños estragos Y en la mirada De sus padres struggle Si no me pillas Con el Bobby Pues raro A ese pesado Le uso de enjuague Me río pero no le trago La pelota al genio Pequeño El puto reservado Es el soldar senio Te recuerdo Un puto tema de pack Es la misma movida Pero más serio Yeah Tote La Macarena hermano MG familia Esto es pa' los chavales Con suerte Y pa' los que no eligieron Sus circunstancias Amor pa' mi barrio A mi gente Salud pa' mi familia Homie Vengo del barrio Del Vespino En la Sony Donde entrar de funcionario Era más que ficha por Sony Los chavales aspiraban Al furgón del Dioni Era ley divina Igual que había que liquidar En Chernobyl De la escuela No sacaban más Que un cuerpo de atleta La facultad Solo aprendías A tener un culo carpeta Los niños en la plaza Jornada completa Ni cuando arrancaron Sus bancos Cambió el perfil De sus metas El mismo chance No digas bobería La de tu casa Había un Cía Al lado de la mía Una chatarrería El curro en bandeja En el sur No se conocía Solo bandejas del pollo Bajado de precio Que caducan tres días No había de ver en esa fecha Si fallaba un cabi Nadie vendía cursos Para parecerse a nadie Por esa fecha En España Solo había tres Ferrari Y nadie se parecía Entonces al hombre Blandengue del Fari Hoy te lo cuento Con el peque al mando Porque yo sé Que con sus lyrics Mi legado está salvo Porque sé que en el 98 Hubiese estado Mikelli Sentado en el sofá Escuchando al mucho En el balcón fumando El tiempo pasa Y las drogas se enquistan Y eso explica Por qué artistas Los que amaba Ahora son trampistas Gracias mami Por limar mis aristas Por había hablo En casa de disco En vez de biblias y criptas El curro Las listas Las guerras en taquilla Los raperos Más puestos Que en el canijo De mansilla La música es un péndulo Si corres no lo pillas Pero si te mantienes Vuelve a ti Como Silvio a Sevilla Todo lo que es la vida Sabes de lo que más me acuerdo Aquellos seis meses De una cerveza Que me tomé En un chiringuito De la playa de la Victoria En Cádiz Que no tenía nada El sitio De que había más gente Allí que yo que sé En Japón Pero estar allí sentado Tan a gusto Con mi cervecita Y el mar ahí Qué guapo Qué guapo Joder Lo dije antes de empezar Lo dije antes de empezar El tema Y lo clavé Son dos tíos Que no Que mantienen La esencia De lo que es el rap Para mí Yo sé Yo sé que La tendencia A día de hoy Tanto en el rap Como en los géneros Que están dentro De la música urbana Es cada vez más Flexear Hablar de dinero Y hablar De mucho dinero Que tienes Pero yo creo Que la esencia Del rap Está en este tema Está en Igual Yo tengo dinero Ahora Pero cuando Cuando crecí No lo tuve Y Y eso fue Lo que forjó Mi personalidad Y Y creo que Que esto es De lo que hablaba Tupac En su momento Y de lo que hablaba Billy en su momento Y no de lo que habla 50 Cent O Kanye West Ahora ¿Sabes? Que Tampoco quiero Tampoco hay que ser hipócritas Si Tupac estuviese vivo Igual lo hubiese tomado El mismo giro No lo sé Es probable Es probable Porque el dinero Corrompa la gente Y más si eres estadounidense Pero Pero creo que Creo que Tupac es una de las personas Que mantiene Lo que es la esencia del rap Y que mantiene Lo que tiene que ser el rap Que es un género de música Revolucionario Un género de música Que se creó En los barrios Para el barrio Y para hablar De los problemas del barrio Y no para hablar De que te compraste Tres Gucci's ayer Y que fuiste Givenchi A comprarte Tres sudaderas ¿Sabes? Y Tampoco se puede hablar De lo que vivías antes Todo el rato Hay que saber hacerlo Sí, sí Por supuesto Yo no hablo De hablar todo el rato De lo que vivías Hablo de no olvidar De dónde vienes Que es distinto Y creo que es A lo que mucho se le olvida Es decir Yo no dudo Que Kanye West Ahora Por sus intereses De ser rico Apoya a Trump Porque es el que Apoya a los ricos Pero el problema No es que Kanye West Sea rico ahora El problema es que Kanye West No era rico Cuando empezó a hacer rap Y gracias al rap Se hizo rico Pero en su barrio Hay 500 chavales Que intentaron rapear Como él Y no se hicieron ricos Y siguen viviendo En el mismo sitio Siendo pobres Y teniendo una vida jodida Y a ti Y a ti te vino bien Porque te hiciste rico Y ahora Defiende sin darse de rico Pero si Tú no fueses el uno Entre un millón Que consiguió eso Seguirías en tu barrio Sin dinero Y diciendo lo mismo Y sin las oportunidades Que tuviste Porque ahora tienes dinero Y según digo Kanye Digo 50 O digo Ice Cube Es lo que dice Ruby Que parece ser Que ahora los raperos De los 90 Decidieron ser de Ser de Trampistas ¿Sabes? Pero Tampoco hay que irse Me refiero Entiendo que Es a lo que Lo que dice Ruby También te digo No hay que irse A Estados Unidos Para ver este giro En España ocurre En España está ocurriendo Hoy ¿Sabes? En plan Igual no es No son De Vox Pero son Peña que apoya Un liberalismo Súper Ultra De Mi dinero Y mi dinero Y mi dinero ¿Sabes? En plan Yo no digo Que todos sean Tote Ni que todos tengan Que tener la ideología De Tote O de Peque Pero se pueden Mantener Un equilibrio Entre los dos Lo que sé Cruz y por ejemplo Es un tío Que habla mucho De que tiene mucho dinero Y flexía mucho De que tiene mucho dinero Pero tampoco se olvida De que su isla Está jodida Y es el primero Que echa una mano A los artistas De su isla Y es el primero Que echa una mano Si tiene que Algún problema Si hay algún problema Con su isla Y Y hay muchos otros Que simplemente Fuera ¿Sabes? Y yo a esto voy En plan no voy tanto a A no Es que como Ahora son ricos Pues no pueden hablar Todo el rato De De que ahora No son No son ricos Porque son ricos En plan Tampoco Lo que tampoco Pueden hacer Es tener 7 millones En el banco Y seguir hablando De que son pobres Y que tienen que comer Pan con jamoco acido Porque no es verdad Pero Yo de lo que hablo Es de no olvidarse De donde vienes Y de no olvidarse De donde viene El género Por el que vives O que no se mojan tanto Para evitar que dejen De escucharles ese sector Totalmente Totalmente En plan Esa es otra Esa es otra Y yo eso es lo que Critiqué mucho En el freestyle Y se la pela a todos Pero a día De ahí es una batalla perdida Y solo hay que ver Quien es la persona Revolvante del freestyle Para ver que esto es Una batalla perdida Pero Pero yo en el freestyle Lo dije durante años Que se estaba perdiendo La ideología Que Que Y a mi se me decía No el freestyle no es política Freestyle no es política Bueno lo que quieras La realidad Es que No solo se perdió la ideología Sino que ahora La ideología predominante Entre los oyentes del freestyle Es el liberalismo Y es el El Bueno Esta movida que hay Y ya sabéis todos A quien me refiero Y creo que en algún momento De esta evolución Que hubo Tanto en el rap Como en el freestyle Tenía que haber Tenía que haberse unido Las figuras más grandes Y dejar claro A quien queremos dentro Y a quien no queremos dentro Y no es tan difícil De entender Y Y no es tan difícil De argumentar Ahora no Porque yo puedo Mis padres pueden ser millonarios Y si yo quiero escuchar Ajax y Prog Perfecto Tú puedes hacerlo Ahora que sepas Que Ajax y Prog No están cantando pa' ti O que Natos y War No están cantando pa' ti O que Tote No está cantando pa' ti Y tú puedes quitarle Todo el componente ideológico Al rap Y Y escucharlo Supongo Ahora el rap Es lo que es Y viene donde viene Y eso es innegable Y por eso En el rap Quizás algo más difícil En lo que es puramente El rap Es más difícil De quitarle Ese componente ideológico Que en el freestyle Por ejemplo Que no lo tenía tan latente En el freestyle No hay No hay tanta ideología De por medio Igual no tiene No tiene la misma base Y por eso Fue mucho más complicado Hacer esto Yo lo intenté en su momento Hubo gente que lo intentó también Yo Yo perdí la batalla Claramente Menos mal que hay que dar piezas Que ya se pelea con todos por nosotros Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Bueno vamos allá Después de este speech Acerca de De la ideología del rap Vamos A seguir El bolo Tío patrón ¿Qué estás haciendo bro? Que estamos afuera ¿Qué remedio ahora? Porque me despierto Pero que estamos todo el equipo Esperando afuera Que es la hora ya Pero las 12 cabrón Hemos quedado las 12 Que 12 ni 12 Las 12 son ya ¿Qué dices cabrón? Han cambiado la hora ¿Han cambiado la hora de qué? Han cambiado la hora bro Es un muerto No es la hora Es mi primera escucha De todos los temas O sea Bellenas Menos el de Bueno el de Papi Tote Si está Pues no Sí efectivamente El de Papi Tote está Este sí que lo escuché Pero Pero del resto Es mi primera escucha Sí Hola tío Soy la que ponía del móvil Tío ¿Qué coño me ha hecho tío? ¿En qué mundo vives? Es un muerto Salí de casa tarde Hoy mi grupo se demora Claro que puse alarma Pero han cambiado la hora El manager nos llama ¿Por dónde vais ahora? Tendríamos que ir por Córdoba Y aún vamos por Lora Después que el GPS Nos pierda por tu zona El Rodi nos ha puesto A 200 en la furgona Hay niños con sillitas De playa haciendo cola En la puerta a la sala Con sombrillas y litronas Daily basis No hay tiempo que perder Check-in y a la habitación Chupito en un tapón En el parking del hotel Corre compi Que no estamos lejos En la ofiesta perfecta No te mires mal espejo Backstage Mi segundo Kelly Caliento haciendo sombra Como Wilder Antes de entrar con Fieri Clásico Veo medio game De los Washington Intentándonos rozarme En el baño de plástico Besito a los vecinos Diez minutos y nos subimos Ya hemos hablado mierda De otros en el camerino Mi DJ pincha Los temazos que dijimos Y cuando suenan de papu Yo los reviento Con mis primos La vuelta a casa cuesta Como lleva una saca Nadie habla por la furgo Cegao por la resaca Lo dicen los refranes Que el folclore saca Chulitos por la noche Chulitos de mañana Llegan mis compañeros Y sacan sus vicios Cada uno con los suyos Las áreas de servicios Uno habla con la novia Y otro está single Uno pide cigarro Y otro pide Pringles Daily basis Alguien lee los comentarios Internet El bolo fue corto Dice un nota de ayer Repaso el cronómetro Y sale un hora y diez Y se te hizo corto Porque el bolo es de diez Vuelvo a la furgoneta Y que perfume es ese Uno que ya existía Ante tus dientes leche ¿Cómo quedaron mis Lakers? Dímelo Nexa Que hizo le broma anoche Tres compis Se despiertan en el coche Porque se ve Sevilla Por el horizonte Uno de ellos dice Esto no se acaba La fiesta continúa Todo te abre No es tu casa Let's go Estoy de acuerdo Ángel Está para conciertos Muy buenos Es muy buen tema Es muy buen tema Para conciertos Sí, sí Totalmente de acuerdo Eh Yo os iba a decir ¿Sabéis que Tote y Casey Tienen la misma edad, tíos? ¿A qué no lo parece? ¿A qué no lo parece? ¿Cómo se conserva el hijoputa? ¿Eh? Quien me diese Llegar a los 43 o 44 años Que tiene Tote Tan bien como está ¿Eh? ¿Quién me diera, chaval? Poder macho Vale Este es el tema Con Ergo Y con María Reina María Reina No la tengo ubicada Ahora la descubriremos Pero a... Bueno Ergo Pro Es el otro De Peke Es Peke y Ergo Son los dos No es que Ergo sea Menos que Pequeño Pero el de Peke ya lo escuchamos El tema Ahora viene el de Ergo Creo que es la primera vez Que hace un tema Por separado ¿No? Con Tote me refiero Creo que todos eran Como un tema en conjunto De los dos con Tote Me suena Igual tienen alguno más No lo sé No me suena No me suena Todo está mal Si soy efectivo Es porque de una Simple fact No me suena En mi equipo No hay ratas Traición y trash talk Últimamente sobo bien En la tónica Iluminada en fuego Mi take a icónica No rockeamos tu shit Esa mierda cómica No hay envidiosos Por mi team En nómina Porque pa' uno que dejaron Vivir Traicionó a Leonidas Veo tus 10.000 Ahora y subo Otras 10.000 Pero de abrillo En el equipo Que me pongas Dame Dallas He tenido tres coches Y no he llevado Ni un Twingo A mí me llevan Broda Al abogado de Lincoln Yo soy el Vincent Casi el de España Tú andas con bitches Que han pillado el COVID Más veces que a desaños Quieres que te escriba No paso palabras No soy Rafa Ni Oreste No me bailes con tu agua Voy a Broncano Pa' decirle Quién se va a pegar ya Y en vez de hablar de mí Como esas cucarachas El que no llega a la cultura Te destruye el aula El que no sabe volar Te construye jaulas Nada que ver con beatniks El teléfono apagado Sobo bien Todo te lo pego No sobo bien 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 Saqué el culo del banco Y ahora viajo más que el blanco En bolsas Voy a por el money En el loop como strippers En pole dance El rey y yo Yo y el rey Como nice y scraps Ahora casi ni lo escribo Solo pienso en packs Yo llevo clacks Wallabies Manto wannabes He convertido mi pensamiento En cientos para mí Para que mi hermana Y sus bebés Puedan sobar bien Hago la misión Aunque después No pueda sobar bien Yo mi hermano Truly Con los ojos Chun-Li Haciendo pases Como en rugby El gente iba a full Kidd yo Paganos Quieren ver Que me han tocado Esas se las tiran Porque hablamos Y ni la he follado Capital humano Me siento Parezco un rack Soy yo solo Contra el mundo Hermanito Parezco pack Cero porcos En mi team Todos los míos Halal No tengo tiempo Pa' escribir Tengo que ver A un chaval Pierdo amigos Gano el juego Y más anillos Me siento en el 06 Bro Solo veo ladrillos Brick a brick Hice mi castillo Sin parar Esos beatleets De yaverito No me van a callar Ni en mi plato Ni en mi mesa Ni en mi can Ni en mi trato Ni en mi guerra Ni en mi Todo bien Todo mi asunto No lo es Todo bien Círculo cerrado Hermano Todo bien Colombia O lo otro lado Todo bien Bien Todo bien Ya le hago mi legado Todo bien El teléfono apagado Todo bien Todo todo es perdonado Todo bien 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 Muy guapo Muy guapo Es un Es un rollito distinto Al de Peke En plan Tienen dos temas Muy distintos No es por comparar Ni nada Son temas distintos A mi personalmente Me gustó más el de Peke Pero El estribillo está guapo Me suena rarísima El solo bien La verdad Pero El estribillo está guapo Al final nos quedamos Sin saber quién es María Reina Porque no sale En el videoclip Pero Buen trozo de Ergo Buen trozo de Tote En mitad de tabla Del disco Para mí Está guapo Sí, ya lo desobro Bien Vamos a sospechar Sí, sí Con Vejo Vale, vale, vale Con Vejo Yo Con Vejo Tengo un problema Hay ciertos temas de Vejo Sobre todo los que son más rapeados Que me gustan mucho Y otros temas que no los soporto Entonces Yo con Vejo Tengo como O un extremo O el otro O un extremo O el otro Con Vejo Tiene algún tema Que me gusta mucho Sobre todo los más rapeados Pero hay otros Que me cuesta pillarlo A ver A ver qué tal Tío, pero no produce Nexar disco Me parece rarísimo Lo produce Mavris Bad Jesus Stash House Dowie Soul Special No produce Nexar el disco Tío, me parece rarísimo Fijo que estaba metido De alguna forma Tiene que estar metido Nexar Porque salen los videoclips Entonces Nexar es el DJ de Tote De toda la vida Entonces Yo supongo Voy a comprobarlo Porque tengo curiosidad Tote Estoy buscando en Instagram Que me acuerdo Que puso Que puso La La peña No Pues parece que no Lo puso en Lo puso en En agradecimientos A Nexar solo Bueno Pone aquí Todas las producciones Y tal Luego meten Los vídeos Fotografía Dirección creativa Tatatata Grafismos y miniaturas Grafismos y miniaturas De YouTube Por Hawke Hostia Hostia Que burrada ¿No? Hostia El Hawke volviendo a trabajar De Volviendo a trabajar De 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 diseño gráfico Campaña en redes sociales Campaña en redes sociales De Perkles 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 también le salga Le salga a las redes Perkles Agradecimientos a Delimbo Y Nexa Es decir En Nexa Está en agradecimientos No sé si Bueno Igual no Igual no produjo los temas Y simplemente Supongo que Seguirá de DJ Con Tote Y ir a cagar Los concertos con él Y eso es lo que hará Bueno Pues vamos allá entonces Con Con Le meto tanto Hasta cuando No le meto tanto No está lloviendo En el estudio Debo estar llorando Puse housing Donde había campo A tu lado En el lauri Se siente como un lambo Como yo escupo Lo saben dos o tres Lo que tú has visto Solo en la punta al iceberg Termina el bolo Y antes de ir pa'l hotel Hay fría en el backstage Con mi bafle Bosé Caen esquelas como ayer Caen estrellas Como cuando Canda Jenner Se sienta en la NBA Como escribo No lo sé Si mi medicación Tumba a los elefantes El rey Problemas se van Se los lleva el viento La mitad de mi fan Te tumba bebiendo Me miraste diez veces Y te dije El piquete es de asos Cabrón Es como te lo ocurre No estás comprendiendo Martin McFly sonriendo Aparcado al lado Tu bugatti Está mi máquina Al tiempo Mi equipo No entra en Cayetano Ni apellidos compuestos Solo compadres Mi chica no es mala Y esto es Flow 2000 No te preocupes Mami sé cuidarme Mi agenda Hay premios Booker Y también Gangsters ¿Quién es un hombre? Lo averigua fácil Quien te mira a los ojos Y quien te mira al outfit Baseline Si te hicieras un test de ADN Saldría que eres mongolo Mejores que el rap Lo dejen y jueguen a Waterpolo Caras de tontos y solos No salen del chabolo Puto, sabelo todo Se creen que no controlo Tengo un par de haters Que me dicen lo que tengo que hacer Lo que tengo que decir Cómo tengo que rapear En fin Por mí pueden irse a cagar Hacer lo que me salga De los huevos Siempre fue el plan Ni calvo Ni tres pelucas La medida exacta Ustedes se quedan cortos O se embarrancan Puto Que yo soy como un volcán Todo bien hasta que un día Ram, pam, pam, pam Puto papafita Los escachos Y hago ñoquis Mejor no jueguen conmigo Soy como el ruso de Rocky Yo tengo los apuntes De la vieja escuela Y el tiki-taka de la nueva Tú quieres que te haga un croquis Toma pa' que anote No te me alborote Quieres un lingote Y no aguantas el trote Mi logo es un sipote Pa' estas putas con bigote Pon el culo pa' que azoten El bejote y tote Yo no somos como somos hermano Sarda inmediatamente Que te están besos Igual de las bases Que más me gusta Del disco hasta ahora Es base potente esta Esta me va para Playlist del gym Muy bien Lo que os decía A Bejo me gusta mucho más Cuando solo rapea Y aquí le da muy duro Muy guay Tanto Toto como Bejo Parece ser que a Bejo No lo consiguieron para el videoclip No pudo venir Pero 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 muy guay Muy guay Muy guay La base es una burrada Esta base es una burrada Ahora y antes Tote Tote Escucha Está distinto el título aquí Que en el resto Me di cuenta Al toque Te falta el Tote King Barra Cámbialo Porfa Por favor Es que si no Queda raro Sí Cámbialo porfa Hostia Con Michael de la calle No lo había leído Hostia Michael de la calle Le da duro Y Alex Orellana Cuidado Otro Para mí Es otro Underdog El tío Alex Orellana Si no me equivoco Es del colectivo De Murcia Finest Creo que es Quien yo digo A no ser que me esté confundiendo Un chaval calvo Le da duro Es un tío Que Es un tío Que le da muy duro Es Rapea muy guay Vamos a ver Un fact Michael de la calle Empezó haciendo freestyle Y luego Se dedicó A hacer música De verdad Y es un tío Que rapea muy guay Bueno Normalmente se dedica más Está más en el rollo Trap Reggaetón En ese En ese En ese tipo De géneros Pero Pero cuando rapea Rapea muy guay El tío No sé No sé lo que hará aquí Pero Pero es un tío Que rapea guay Yo que soy del bloque Tú de la ciudad Diferentes zonas Otra realidad Sexo repentino Por necesidad Noches en el barrio Por la oscuridad Tú eres tan Y yo tan Pero en la cama Nos matamos Y ya está Yo soy del hood Lo sabes ya Pero tú siempre me pides A gritos que Uh No apagues la luz Quiero conocer Tus tatuos So good Tu Me tienes dando vuelta En el club Uh No apagues la luz Quiero conocer Tus tatuos So good Tu Me tienes dando vuelta En el club Te salen par de arrugas Genuinas cuando te ríes Las prefiero a ella En vez de tener explotado El dm Dejas temblando El ATM Lo gastas conmigo En el primer tren Que se descarríe Girl Mucha clase cuando hablas O bien tus padres O bien tus cirujanos La maldita cabra Goat Un ruido fuerte Pa' la gravedad Que hace la línea Bajo tus nalgas Me la suda Si es del Zara De Balmain O del Hermes Esas prendas Que te calzan Nenas No te merecen Cuando ahí fuera Me preguntan ¿Por qué esto no decrece? Digo Es cuestión de entrenamiento Como Ethan Contempleo esos cambios Que los años noblecen Mientras el barrio envejece Por tus calles En Ferrari O en Renfe El mejor atajo A casa Tu sonrisa Entre dientes Me compraste esto pegado Y me compras hoy decadente Girl No apagues la luz Quiero conocer tus tatuos Oh Oh Muy guay El rollito Un rollito más chill Que en el disco Había No había Quiero conocer Tu tatu So cool Tu cool Me tienes Dando vuelta En el club Cuando pasea Por el bloque Hasta los ciegos Miran I'm in love With your body No soy Ed Sheeran Me besan En el lobby De un hotel En Riga Y la tierra No gira Somos Diana Y Dodi En otra vida Rula en un cabrio Con amigas Shortes y deportivas Conmigo Versailles Adidas Debajo la liga Ella sabe Que esta vaina Es mi vida Por eso me cuida Como en Vimor Body Cuida su esquina Si ya no hay money Don't make sense No sentía En el pecho Que Vlad y Goretex Andamos juntos Bumpeando Benjamin Epps Si suena Brown Sugar En la cama Es Rob Sex Certificado Lo nuestro Sin blue check Insuperable Como Carrie Lanzando de tres Con la pasión Del que lo siente Por primera vez Ella es mi chica Del diez Y esos son facts Muy guapo Muy guapo Muy guapo Me gustó Me gustó Tema distinto Ya Bueno el disco Venía siendo Bases muy potentes Todo el rato Prácticamente Y ahora Y ahora este es como Un tema de contraste Un tema de chill Un tema de Tranquileo Es muy rollito Michael de la calle La verdad La base Y el tema En general Es muy en su rollo Lo de que Murcia Fainz tenga Al Haro Sin H Pieza Así a Lesorellana Me parece absurdo Son todos buenísimos Y Paco No ha ido Produciendo Que es un animal Si si Murcia Fainz Tiene a Peña Muy buena Y J Hicks Que no lo dijiste Muy duro También tiene un estilo Que no se ve en España Es el solo Prácticamente Haciendo lo que hace Si si Estoy de acuerdo Murcia Fainz Es un colectivo Muy tocho Se me hace raro El cambio de lenguidad Me lo son Pero me gusta el tema Si 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 Más uno Más uno Es un cambio Es un cambio Bueno A ver Si es que el de Bejo Justo es uno de los temas Con la base más potente Igual el de Ergo O el de Peque Son más tranquilitos Pero Pero si justo el cambio Entre la canción de antes Y esta es Tocho Vas a ver La Bushido Allí no En principio No presencialmente Pero Pero la veremos aquí Si Tendría que preguntar Tendría que preguntar Por los derechos Y otras cosas Pero bueno Supongo que siendo Siendo piezas No habrá mucho problema Preguntar en Creo que es en junio Muy guay Ya Bueno Está guay El evento Lo montaron muy Lo montaron muy guapo Tengo ganas de ver a A Eric Hervey Y tengo ganas de ver De ver a unos cuantos Finales de junio Si Creo que son Tres días Desde la estrena Para reaccionar Si Bueno Le escribiré Bueno A Truman O a Zurdo A quien sea En su momento Y le Ya le preguntaré Pero supongo Estarán metidos Los dos Por ahí Continuamos Chill Chill Igual ahora viene La parte chill Del disco ¿No? Después del tema De la cal Bajamos Bajamos Del bruto Al chill Y estamos De tranca Puede ser esto Miro el retrato De mi viejo Bro Y le tiro un beso Miro los ojos De mi vieja Y me quito peso Me sobra gente fuera Porque hay gente dentro Y da igual Paco O Ratzinger No hay cura pa' esto La cuestión No es pata No es eso La cuestión Es como te comportas Cuando estás Comparado Con cuando estabas Tieso La prensa Celebró tus chistes Y saliste ileso Y cerré mi agenda De entrevistas No hablo más Con puercos Ahora os espero Un panorama cateto Cospiranoicos paletos Dejando al país Como ruinas de Alepo Solo espero Que sepáis Donde vais Que se os atragante Esa mierda En prime time Mientras perdéis Respeto Yo he dado la vuelta Globo Pa' encontrar un secreto Que aunque un coño Este bueno Alimenta Menos que un caldo Aneto Y tú eres De esos ricos Que va de safari Al gueto Si un camerino No es un bosque ¿Por qué piso cepos? Cuando subes Un post cómico Te veo los flecos Porque sabes Que la idiotez Te garantiza un hueco Mira más La tantería De la tienda Cerdo No estoy en la de All school Estoy donde leyenda Eterno Pero estoy chill Baby Hace lo que pase Mis nervios están bien Porque estoy chill Solo en tu coche Cabrón ¿Sabes? Mosquitos a mi lado No molestan al león Cuando estás chill Nadie va a empatar Con el king Cuando estoy chill Solo en tu coche Cabrón Y date una vuelta Nada joda aquí Cuando estoy chill Te veo llegando tarde A todo Como un bully random Te quedan dos telediarios Aquí cabrón Ve ahorrando Es normal que cuando Veas a este pro Largándose Te que la carita De penita Hablando De Rocío Carrasco Mis chistes caducan No quiero ser universal Que asco El niño quería el Minecraft No el Minecraft Que chasco Capullos pedantes Al lado mía Pensando que sus huevos Llegarían intactos Al 2040 En un frasco Tú estás pidiendo En un fiasco Tengo colegas Que sufren tanto Que para ellos morir Hoy no sería un fracaso A ellos no puedes venderle Tu barco Ni tu mensaje de puta Que dice que el cáncer Hoy se cura pensando Tu comitiva Te ríe los chistes Porque está cobrando Mi cometido Es proteger a la población De tu bando Hasta que el mundo Despierte en masa Y no reparen gastos Y el ciudadano Vuelva a ser estoico Como el César Marco Yo soy el tote cabrón Mandatorio al palco En un lugar Donde el ocio cultural Es el odio al cambio Decir que soy el rey Del ego trip Sería simplificarlo Aunque prefiero Que pienses eso A que hablo de algo Pero estoy chill Baby Pase lo que pase Mis nervios están bien Porque estoy chill ¿Sabes? Mosquitos a mi lado No molestan al león Cuando estás chill Me lo sienta mucho El día cabrón Nadie va a empatar Con el king Cuando estoy chill Nada jogue aquí Cuando estoy chill Tú me gusta mucho Esta camisa Keith Me gusta esta camisa Me la compro chicos ¿Cuánto puede costar La camisa esa de tote? Igual no mucho ¿No? Tops A ver Pero igual es más cara De lo que parecía Es que está guapa Está guapa la Está guapa la Sobre camisa esa Me gustó Pero Pero igual está cara Porque es de este rollito Son 345 pavos Tiene toda la tinta Igual tampoco me va a gastar 345 euros Tampoco hace falta Bueno Bueno abortamos 400 pavos de camisa Tampoco es que hace falta Igual tampoco es tan bonita La verdad Pero sí Bueno Tema chill Efectivamente Pero siendo tema chill Tira a todo el mundo Igualmente Muy guapo el tema La primera parte A mí me recordó un poco A Casey Sí Yo No sé si será De forma directa O no Sigue cierta Que a mí me recordó Bastante a Casey Pero es que Es que Casey Igual es uno de los ejemplos Estos que hablábamos antes De tío que con los años Se fue hacia unas tendencias Un poco raras Entre lo de las teorías conspiranoicas Lo de los Lo de la Como era Lo de la Marimonda Y los espíritus De las plantas Y Sí Nada Que Casey Igual es un tío De los De los ejemplos De De rapero español Que se fue igual Hacia 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 unos sitios Un poco raros Pero bueno No sé No sé si va por él En concreto Pero a mí Yo en concreto El trozo este Del primero de la canción A mí me recuerda un montón A Casey Y Ya había Ángel ponerlo por el chat Y dije Vale, vale No soy el único No estoy loco Los videoclips Son Muchos de ellos Son grabados En Estados Unidos Como la mitad Están grabados En Estados Unidos Debe ir de viaje Y aprovechó Nada que demostrar Fit reality Reality Lo que comentaba antes Es un tío Que yo lo conocí Por las batallas De canciones En su momento Que hace como temas Igual aquí estoy Prejugando Pero hace como temas Tristones Temas de 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 Ay que mal estoy Ay que Triste No sé qué O sea Ese rollito Esta gente Que parece que está triste Siempre Las canciones Igual ahora no De hecho Me escuché un tema suyo Hace no demasiado Que no me acuerdo Cómo se llama No es un tío Al que siga yo Mucho la verdad Y me escuché un tema suyo Y ya estaba hablando Como de que ahora Ya es Ya va bien Ya va bien Ya no está tan triste Creo Pero bueno Es un tío Al que yo En concreto No le sigo Mucho a la pista Entonces No lo tengo demasiado Ubicado Igual estoy hablando De más Vamos a ver En el aire A qué hora fluyen Y así me organizo Hoy el Undisputed Mañana el Tap Contender Pero siempre al lado Del cinturón Como Easy Style Bender Baby Estoy pensando Si pirarme de la fiesta A tiempo Y ahora que Indiana Jones Se marcho Se marcha Igual es un buen momento Cerra el pico Apaga el foco Porque eso es bullshit Quiero a mis compis del gym Mucho más que a esas ratas De la music En el kinu Con el cruci Pensando que nunca probaste el sushi No estoy de gira Estoy de rally Lo material se rompe Como el timbre Talib Quality Reality Pregúntale si no A ese monje Que vendió el Ferrari Hablando de cars Podría tener siete Pero pa' qué Si vito en el centro Zoquete Me tragué un bote De pills en 2007 Estaba lavado de estómago Cuando a ti te cambiaban El pañal de los estes Pienso en eso Cuando ceno caliente Mientras me cambio El número del shell Para que no me encuentren Ahora tengo que moverme Porque aquí cualquiera es trader Empezaste siendo bueno Cabrón Y ahora eres Vader No leo comen Si es que no es que os desprecie Es que pa' mis hijas Bula y vosotros Sois la misma especie ¿Vale? Cuando iba al club Éramos cuatro chavales Hay tanta fauna adentro hoy Que es el Discovery Channel Soy el mismo canejillo Que escupí hermano Solo cara huele En mi huevo A calzoncillos caros Puedo repasar Tres décadas En un pareado Tú solo puedes recrear La década Que desvirgado No hay que demostrar Pregunta mamá ¿Cuántos días se despertaba? Escuchando que grababa Para hacer un hit No hay que demostrar Pregunta papá Si esto mereció la pena Fue muy larga la condena Lo llaman antecedentes Yo nunca quise ser ídolo de la gente Yo solo empecé a rapear Y el resto vino de repente Escuchaba a Tote con un bote de spray Y oí Tote grita el barrote De mi acota en su line Sé que no entiendes mi life Si la entendieras Si la entendieras Tendrías tú un BMW Serie 4 Sportline Pero no quiero vacilar Porque se china mi vieja Que a diferencia de ti bro Yo sí que voy a verla Aunque menos de lo que me gustaría verla Que la fruta no cae sola del árbol Hay que ir a cogerla Echo de menos Que mi padre diga Disfruta el momento Pero si no lo haces Porque ya lo estoy haciendo Y eso me jode más Lo siento No volver a ser el niño Al que no le importaba serlo Ahora todo el mundo Está pendiente de ti De la mierda que diga un tema Hacen una comedy suite Si la cagas Te tiran piedras Hasta verte morir Si no te hacen responsable De su felicidad A ti Zapatillas en los cables De corriente Mascarillas y chivatos En los puentes Nacimos al sur De la ciudad del sol Donde niños roban El corte inglés Y venden Wallapop Tengo un reloj De 3000 pavos En la muñeca Pero el Casio viejo Guarda Algunas de mis chuletas Esta vida Si no te la follas Te apriete Y yo tengo un par de grilletes Por si hay que jugar Muñeca Na que demostrar Pregunta mamá Cuantos días se despertaba Escuchando que grababa Para hacer un hit Na que demostrar Pregunta papá Si esto mereció la pena Fue muy larga la condena Y conseguimos salir Me dice A vos te preocupa mucho Los lectores Lo que piensa la gente Que se yo A la gente le importa un pito Además Si le importa Y se te complica Me hizo un trabajo De hablante Guay 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 Un poco Bueno Un poco eso Un poco el rollito Lo que hablábamos antes ¿No? Salí de la nada Y ahora tengo Ahora estoy aquí ¿Qué hace de Gucci? No me gusta nada La reñona esta De reality Guay Guay No de mis temas favoritos Del disco De primera he escuchado Pero Pero guay Está guapo Ruinas romanas Con Midas Alonso Bueno Esto Lo dije antes Cuando estábamos hablando Antes de empezar A escuchar el disco Yo a Midas Alonso Es un tío que no me No me convence del todo Empezó como meme Luego lo convirtieron Como un tío Super underground Que rapeaba muy Rapeaba muy único Rapea muy único Para mí No Eso no No implica Que sea Que sea bueno Pero Rapea muy único Supongo Sí No sé A mí es un tío Que no me convence del todo Su forma de pillar la base Se me pone nervioso Pero Y con Con la forma de seguir la base Es no seguirla En concreto Me refiero Pero bueno Vamos a darle una oportunidad Yo No es un tío que me horrorice Tampoco Midas Alonso Es un tío que no Su forma de rapear A mí no me No me llega Pero Pero bueno Entiendo que Es un tío Real Digamos Vamos a ver Let's go 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 Confía en ti Como The Nero En Ginger Y termine calcado Como el Kemper De Fincher Parecía sano Como el Príncipe Felipe Y ningún Kelly Limpio Si mira Traje el tabique Oye, miras Necesito ayuda Con urgencia Me bebo las copas De un trago Y no es por el plano Secuencia Tengo los billetes Que soñé en la adolescencia Pero me he quedado solo Hermano Y he perdido mi esencia He cambiado de estilo Todo cegado por el reflejo Pero en las horas oscuras Cuando uno ve más lejos No sé si tengo miedo A la despre Durante el disco A la que viene después Cuando ya has terminado El proceso Es un shit Puedes decir Cuando tú has ido Vuelto Porque eso significa Siempre que estás Medio muerto Es un alivio bro Sabes que yo llegué más lejos Me escuchan el coche El narco Y detrás el patrullero Voy por el segundo cacho En este domingo Mientras mis amigos Van por el segundo niño Trolls se chinan Porque ellos suenan Sus combos Y ellas no están Ni en los trallis Que se inventan De los discos gordos El toque coño Tus quiadas son un espejismo Después de verte El algoritmo Trae a la chica Gilmore Así que voy a tirarme El triple de este equipo Hasta que la bajona Vuelva Para robarme el apetito Let's go En la mierda En el top Go De suplente O en el gol Go En la niebla O en el sol Let's go En acierto O en error Subir como Michael's bus Bajar como Diego en el bus Demonio Mi noche de insomnio Mi noche de insomnio En el bus Ganar caldería Va a perder la salud ¿Por qué? ¿Por qué estará tan delga Ese hombre? ¿Será pobre? No la droga Le quita el hambre Y el dinero del hambre Se lo gasta en droga Esa es la costumbre He tenido resacas Más duras Que fracturas Que puntos de sutura Que rupturas Ando buscando la luz A oscuras En el camino De las amarguras Confié demasiado En ti Como el Dandia Patricia Todo parecía bonito Hasta que tos hizo cenizas No tengo miedo a la muerte Pero sí a hacerme viejo A mirarme y no reconocerme En el espejo A perder un alijo A no sentir el cariño De un hijo Y joder tantas cosas Prometimos Cuantas cumplimos Mijo Sé que son mierdas Venden mi pellejo Por un fajo de fijo Esa mierda lleva corte Aunque digas Que viene del norte Deja de ver pelis del cárter Me duele el córtex Colegas que ya les ponían partes De comer aparte Colegas que lo perdieron Todo en un porte Yo ya no sé Ni lo que vale Ni lo que no vale Ando entre miradas Raras y criminales Escucha al colega Que se hace cortes Al que le dan brotes Porque a lo mejor Se suicida el martes Y el día de mañana Ya es tarde Solo podrás llorarle Y llevarle flores Ya es tarde En la mierda En el top Go En la niebla O en el sol En ese último barrio Subir como Mike en los bus Bajar como Diego en el bus Demonio Y noche de insonio En el hood Ganar calderilla Va a perder la salud Let's go Vaya pues muy guay Suena muy guay Suena muy guay La verdad que no me gusta Para nada La parte de Miras Alonso Es Si es lo que dice Bryce Juega mucho con sonidos Una con la otra Pim pam tal Es un tío que igual No rima tanto Como estamos acostumbrados Sino que rima Igual dentro de la misma frase Un poco Como que no resalta las rimas ¿No? Simplemente Va soltando cosas Que riman Intercambiando letras Y tal Está guay Está guay Y la última barra Es muy guapa Es dura Y es Son facts Muy guay Rimas Alonso Miras Alonso Muy guay Muy guay Rimas como los pis del quesado Bueno A ver A ver Vale Esta Ya la escuchamos Bueno Yo la escuché Vosotros no sé Igual no Vamos a escucharla igualmente Esta es como la primera Que saco del disco Papi Tote Rubí Rubí 15 segundos De la 15 segundos 15 segundos De la que le jodan a tu dios y a la puta cruz que no sé cómo le van a leer al Vaticano solo voy con el Google View visible hasta un nivel que lo inventas tú otro release horrible man este año el amigo invisible llega mal el alcohol de Kendrick en swimming pool ¿por qué odiarnos si podríamos hacernos amigos y luego odiarnos de verdad? ¿por qué coño dan los mínimos? soy Jordan si hablas de liga aunque también sea Scottie Pippen pa' firmar throwback hasta esos días que quedaron atrás cuando las cajas de ropa patrocinadas sorprendían al llegar absurdo ponerte al lado, ponte detrás como la escolta de un boceador aunque no valdrá pa' nada paso por un parque y veo a tres raperos nuevos y ninguno me reconoce pero todos vienen de mis huevos y eso no me baja Lego porque sé que soy quien manda el que montó el primer Lego el mosquito atrapado en el ámbar estas vitaminas eliminan radicales libres como antidisturbios eliminan radicales libres esta radiofórmula asesina deja que equilibre soy como loberno no envejezco coño es increíble fachas ignorantes dan pena de corazón los chungos son culturetas que escriben en la razón los fans de Jorge Vestringe el puto Sánchez Dragó conozco algunos raperos que lo siguen por error te vi en el corte inglés comprando algo bañado en plata yo estaba en distintas plantas comiendo tortitas con nata un día hago mil kilómetros pa' tocar la carretera al día siguiente sobrevuelo el DF en el avión privado del Jera esos cabrones no se enteran el favorito de tu gente ya no he visto el carito por no verte ahora te miro de frente con mis ojos verdes que entran como rotaflex en Renfe mis 40 brothers son los nuevos 20 cuando los pt subiste al barco y cuando bajé te fuiste y cuando salí de la tormenta volviste pa' contarme un chiste, contar chismes ese es tu talento aquí no tienes más crédito que el que tú te diste eres un portento llegar al éxito es fácil no tienes mérito aunque no espero que aprecie esto quien come secreto ibérico estar 20 años arriba eso es otra cosa es como tener al cocinero de Lebrón y al médico de Travolta Tote Sevilla siempre está en la battle de Brough en ocho millas sobre el beat de Time's Up esto no es un código oculto mi forma de hablar si la pilla mi hermano el chota con eso me sirve ya todo estaba medio bien hasta que Trump cambió el rumbo y ahora hay más animales en la calle que en zoológicos del mundo analfabetos que conozco y no pasaron de GB movilizándose en las redes pa' tumbar una 5G jeje papá Tote baby yo soy un borrego y tú eres fuerte como Brady no me entero vivo en Matrix pero al menos yo no salgo a la cornisa para hacerme un selfie escuché tu mierda y ahí está fetén un consejo pa' la próxima pon el suelo antes que el rodapie y verás que bien cine del 80 facha Chuck Norris dos langares Bruce Lee contra Karim con un outfit quejín comparable ¿cómo va a impactarme verte a ti? con un chaleco inflable sentado en front row viendo un desfile quejín soportable estoy tumbando un sofá que no paga tus créditos esperando a que Terry Fire te corten cachitos estoy comiendo tan bueno y bebiendo tan rico que esto tendría que estar tipificado como un delito jeje papá yo soy un borredo y tú eres fuerte como Brady no me entero vivo en Matrix pero al menos yo no salgo a la cornisa para hacerme un selfie bueno ya esta canción ya me la escuché mucho yo cuando salió cuando salió hace no tanto me salió hace un par de meses igual igual algo más ya yo ya me la quemé mucho esta canción entonces cuando salió salió hace hostia hace nueve meses ya a ver si fue hace algo más de un par de meses está muy guapo yo en su momento me la quemé mucho llevaba tiempo sin escucharla pero es una burrada el hijo de puta es buenísimo ay solo queda una canción chicos el Tote con 40 hace esto y luego tenemos al Ringy de Indie chicos solo queda una canción de el último disco de Tote por ahora no me quiero oír a lo del último disco pero oficialmente según palabras de Tote King es el último disco que luego lo vaya a ser o no ya son cosas distintas ahora en palabras suyas esta que vamos a escuchar ahora All Love se llama es el último tema de Tote no estoy preparado ya no hay días buenos muy buenas noches alguna llamada de atención a todas las personas buenas y humildes quería que me permitiera que os regalara unos minutos de vuestras vidas para que me escuchara un poco vale si queréis vamos a la zona si estás por en casa Lola o tal bueno yo te escribo tío Nico te dije cinco veces puedes ir el martes porque tal si no sé qué o sea te lo repetí en plan el 31 es el último día no lo sé bueno ya no sé es tuyo o sea que haz lo que quieras pero que te lo repetí mil veces que dice Nico si si ya me dijeron que ibas para León ¿no? el sábado y que ibas a pasar por Oviedo pero si al final no puedo hablar la cosa pero bueno seguro que en otra si no vemos brother vale te mando un abrazo fíjate es Nico nadie sabe realmente cómo termina pero a todos les falta tiempo para vivir la vida espabila hiervese a la chica que me gusta hoy ni he cenado el tetrabric rellenado de agua mi padre acostado desmontando y montando pistones muy lejos del pueblo nadie me da una señal pero yo sé cómo debo hacerlo el carnaval es deprimente la gente actuando como payasos diariamente limpiando el cortafuegos temprano si no me quisiste así no me busques ahora imposible que pagues el alquiler en Barcelona el calor más puro que pude encontrar fue el del calefactor que me traje de almanza solo lo tengo que enchufar duermo en el sofá de algún yonki mañana currar al menos el bocata con tomate en el pan lo robé a la fuerza y grité en la entrada imagínate la que llevaba encima mi pana jugamos tan duro que ni parece un juego sin cultura de masa no lo intentes en casa si eres de los nuevos sin pagar las tasas entramos hasta con seis pulseras en cada mano se me rebota el portero no firmo consellos ni les cojo dinero no puedo forzar las conexiones que queremos la puerta no se abre con llave ni la escalera te sube al cielo pero todos sabemos como se cava un agujero ah, esto ya tiene que hacer el parry ¿ya? esto ya un cuadro del dinosaurio cuando a un crocier daviti que te he visto a ti con 23 años cantando ni de ello ni de ella yo estoy aquí en mi casa encerrado tomando infusiones tres infusiones al día propul gotas hasta estoy con un puto vaporizado de esos para dormir humidificado a sus muertos y tú te vas Ignacio era un fenómeno te digo cuando tú dices ocho temas es que te has hecho ya por lo menos 24 cachitos así y pruebas y no sé qué y volviendo loco a 20 y tantos productores mientras todo eso pasaba el calvo estaba pidiendo sustanón y yo que no sé qué que vamos a comprar si no es pa' mí es pa' este eh pa' nos aquí os quiero a todos cabrones gracias Nico por sacar de mí algo más que Lego y con decoraciones esto es Blanc de Blancs no me amo es no delivery sobre classic shit el vecindario el espejo en el que me quiero ver murió el viejito de enfrente y su mujer al mes y yo rayado por mi forma de ser pensando si hiciera ese género lo que podría poseer y tú me dices Tote yo te amo joder por la música que desechaste y la otra que elegiste hacer cállate ya si estás bien realidad y acabas de pagar una cuenta de 500 en el bar estoy orgullosa de ti Tote eres un tío de verdad y no un soplapollas que me pone Arendby pa' follar esto es tan especial madre mía que tengo de punta el pelo que me puse en Turquía y si puedo hablar de esto es porque sé que me ha durado y reconozco la belleza hasta del rapper que me ha tirado estoy llorando cari viendo fotos viejas paseando con mi ropa baggy no puedo expresar la satisfacción que ahora me invade viendo a esos críos que ahora vuelven con mi ropa baggy por esta mierda me dejen la sangre como el perro que cuida la cuna cuando el niño nace y un comentario no podrá arrangarme a mí solo podrían comentarme Chuck y Barkley el tema tiene que ser guapo porque tú eres una máquina hermano eres una máquina está enterado ¿no? yo necesito ganas no querer ganar ¿qué es esto? no, no, no vered no, vered no vered no, vered no ¿qué es esto? vered no, vered no nada, nada, nada vered no, vered no eh sí, hombre eh, nada, nada vered no, vered no nada, nada eh, joder, macho discazo, eh es discazo, eh hijo de puta espero espero que no hostia se me desenfocó la cámara se puso triste hasta la cámara tú se puso triste hasta la webcam de que ese sea el último tema de Tote joder macho a ver por favor por favor quiero hablar de Tote está me enfocado por favor bien ahora no a ver ahora la mano me la enfoca solo enfócame la cara a ver a ver a ver a ver a ver ahora no, eh vale eh la cama está llorando sí, sí eh ahora ahora ahí enfoco bien vale menos mal vale eh muy buen disco tío muy buen disco me gustó mucho me gustó mucho el disco la verdad es un discazo de parte de es lo que nos había prometido es un disco que la mayoría es vacileo y hay un punto en el que cambia temas más de chill eh las últimas cuatro o cinco canciones sí que son más chill de hecho es chill desde que desde el tema chill hay un tema que se llama chill y a partir de ese tema chill el disco eh es muy buen disco me gustó mucho la canción con Peke me gustó mucho la canción eh la de la de la de la de la intro es muy buena la de la vida padre me gustó mucho la de Prika que es la la que he tenido con Peke me gustó mucho de mis favoritas también Entrar aquí que es la que tiene con Harge Z me gustó muchísimo igual de mis favoritas la que tiene con Tote con Tote con Hawke es de las mejores en mi opinión también y y hasta las últimas más de chill me gustaron mucho también joder macho que que bajón no que bajón no creéis que creéis que a ver como de probable creéis que que es que realmente se retire no mucho no yo creo que va a volver en plan yo eh teoría mía eh en plan igual se retira durante un tiempo sobre todo de lo que son conciertos y este tipo de cosas pero camino de Purchill baneado camino camino de Purchill baneado 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 cuatro segundos baneado baneado pero yo creo que yo creo que que una vez tienes toda una vida en torno a escribir temas tú mismo y tu cabeza te exige sacar más temas en plan me parece muy difícil retirarse de la música sobre todo si eres tú el que escriba las letras ¿sabes? rollo yo no soy rapero pero yo asumo que 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 Tote tiene una rutina de de algo se le ocurre algo se le ocurre algo lo escribe dice esto lo guardo como un tema no sé qué esto pa' cuándo y estas cosas van a seguir las haciendo yo no creo no creo que sea la última vez que escuchemos un tema de Tote este este disco pero igual si es la última vez en un tiempo que me jode también para mí lo dije antes y ahora me reafirmo para mí Tote es el mejor rapero de Ola Hispana a nivel evolución y a nivel trayectoria no creo que haya nadie con una trayectoria igual a la de Tote en toda Ola Hispana nadie ni Casey ni ni Zatu ni ni cancer ver para mí Tote es el goat de en cuanto al rap de Ola Hispana entiendo otras opiniones pero para mí Tote es mi rapero favorito llevo escuchando desde que soy un chaval desde que tengo Tote fue de los primeros tíos a los que escuché yo cuando descubrí el rap y igual es un tío que llevo 15 años escuchando sabes o o por ahí más o menos igual 15 años escuchándolo entonces es un tío que que me vio crecer figurativamente en cuanto a música si y sobre todo es uno de los pocos que me lleva acompañando 15 años y no deja de escucharlo yo que sé por ejemplo yo con 13 años escuchaba muchísimo a Natch y ahora llevo sin escuchar a Natch 6 años o 7 ni un tema y Tote es un tío que 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 me parece que fue evolucionando con con la época y eso es lo que hizo que yo llevé 15 años escuchando a Tote prácticamente igual no todos los días pero todas las semanas seguro y todos los meses segurísimo desde los últimos 15 años o 14 años o 13 años no sé los que sean sabes un tío que ya es escuchando desde que tengo 12 años es complicado es complicado luego hay que seguir escuchando sabes porque llevo escuchando sus mismas canciones desde hace muchísimos años pero pero no tener algo nuevo me parecería raro porque siempre yo igual he hecho un tiempo sin escuchar a Tote sabes igual he escuchado una canción suelta suya de las viejas y me pongo a escuchar otra vez temas de Tote no sé me parecería me parecería raro espero que no se retire la verdad porfa porfa Tote Tote porfa más bien más bien porfa me parecería raro me parecería raro